El sexto foro electoral 2016, organizado por La Crónica, inició con la participación de 10 de los 11 candidatos por la diputación del Distrito 6. Solamente Rosa Delgado Rodríguez, del PPC, no acudió, pese a contar con una invitación previa. Como se ha hecho costumbre, desde temprana hora llegaron a las instalaciones de esta casa editorial decenas de simpatizantes de los aspirantes para mostrarles su apoyo. En esta ocasión, se dio en mayor cantidad que los foros anteriores. Tras la presentación de cada uno de los candidatos, la primera pregunta realizada fue la siguiente. Los niveles de pobreza y pobreza extrema se han acrecentado en el Distrito 6. ¿Qué propuesta concreta se requiere para el desarrollo económico de la zona? La cuestión de la pobreza extrema que se vive en el sexto distrito es preocupante. Es el distrito con mayor rezago y con mayor carencia y se requieren obras y servicios públicos de calidad. Lamentablemente ha habido un rezago por parte del actual gobierno del Estado, también de la actual administración municipal y se requiere que tengamos dentro del presupuesto del Estado, que es facultad de nosotros, aprobar el destino, el uso y destino de los recursos, que se apliquen verdaderamente en estas zonas tan afectadas de Mexicali. El problema que tenemos a nivel nacional no es nada más aquí local, es a nivel nacional y es un problema muy serio y Baja California y el sexto distrito, lógicamente es parte de todo este problema que tenemos a nivel nacional. Cuando hablamos de pobreza no es nada más, no es nada más la falta de la infraestructura, aquí tenemos que trabajar y anteponernos el problema. El problema que tenemos principalmente es que los recursos económicos, el sueldo mínimo no es suficiente para que nuestras familias salgan adelante. ¿Qué sucede? Estamos teniendo que está saliendo a trabajar la familia, el padre y la madre y estamos dejando a nuestros hijos, a nuestros hijos nuestras casas solos y después tenemos afuera un problema muy serio de adicciones, de drogadicción, de violencia y eso nos ha generado ¿qué? Nos ha generado simple y sencillamente que ahorita en Baja California y Mexicali tenemos más de 64 mil viviendas abandonadas, que eso ha sido una parte de lo que nos ha afectado en el resto. El gobierno del estado debe de implementar un precio fijo para ayudar a los cucapá, por ser una etnia que estuvo primero que nosotros y de ahí hacer llegar este producto a las casas de escasos recursos para que tengan una salud mejor que la que tienen hoy. Es decir, hay una infinidad que hay una infinidad de casas abandonadas, picaderos, independientemente de todo eso, la inseguridad más que nada prevalece en estos fraccionamientos. Donde los ciudadanos de esos fraccionamientos no han sido atendidos por las autoridades, es un reclamo general de cada uno de los ciudadanos de esas partes. A través de nuestro recorrido nos ha dicho la ciudadanía que es necesario que esas casas abandonadas sean rehabilitadas para que viva gente y haya seguridad ahí. Tendremos que analizar detalladamente al momento de autorizar el presupuesto para dotar de mayores productos a la Secretaría de Desarrollo Económico y promover la inversión para promover el empleo y así generar recursos. No hay otra forma. Definitivamente el sexto es un distrito afectado lamentablemente en educación, salud y en acceso a beneficios de desarrollo social, para poder promover ese tipo de programas que le den generación de empleo a nuestra ciudad. Mejores gobiernos. Aquí una de las propuestas es al caminar, platicar con ellos y bajar programas en el cual atender a los jóvenes. Yo creo, hay muchos jóvenes, muchos jóvenes que están sin estudiar por falta de la economía y si nosotros bajamos los programas los motivamos a que estudien, pero no nada más el decirles te voy a apoyar, si llegamos al congreso y de llegar a hacerlo hay que darle seguimiento a las promesas o a las propuestas que estamos hablando. Sabemos que para realizar un cambio que favorezca a la población, a los ciudadanos del sexto distrito necesitamos formar una bolsa de trabajo. Una bolsa de trabajo donde puedan ayudar y puedan beneficiar a muchas personas que necesiten ese trabajo, estos recursos que ya existen, leyes ya legisladas, ahora tenemos que formar algo, un órgano donde nos ayude a fomentar y empezar a trabajar con estas diferentes áreas. Definitivamente lo que mantiene la pobreza en este distrito es la impunidad y la corrupción. Definitivamente estamos viendo que esos programas, esos proyectos que el gobierno tanto alardea no llegan a donde deben de llegar, sinceramente. Vamos y vemos a la gente en pobreza extrema, lamentablemente ellos son víctimas de una corrupción total que hay en nuestro gobierno. Por eso nosotros queremos legislar desde el Congreso para que esas personas puedan ya salir adelante en la situación que están viviendo. Basta, tenemos que terminar con esos actos que nada más nos están llevando cada vez más a que esas personas estén muriendo, porque mueren, mueren por la pobreza en la que están, todos lo sabemos. Y la propuesta que yo traigo en lo particular es, estando en el Congreso voy a participar gestionando y llevando centros culturales a las comunidades donde los niños puedan recibir ellos el apoyo. Entonces aquí lo que falta es, como dije en un inicio, voluntad política. Falta que se haga gestión social, que realmente regrese el político a hacer la gestión con la gente que necesita. Entonces lo que falta solamente es gestión social, que la persona que esté al frente, que sea el diputado, que haga labores sociales, que se acerque con la gente que realmente lo ocupa, pero que regrese, que destine parte de su recurso, parte de su sueldo a eso, a la gestión social. La segunda pregunta realizada a los candidatos fue acerca de la veda de la pesca de San Felipe y los trabajos que se deben realizar para apoyar al sector pesquero. San Felipe es de un padrón que, disculpen la expresión, pero se encuentra manoseado. Lamentablemente la gente que se encuentra como beneficiaria por parte de los programas federales, a veces no es la indicada y nuestros pescadores quedaron excluidos de ese apoyo por parte del gobierno federal. Se debe de analizar la vocación de San Felipe para que sea también el turismo, la acuacultura y la agricultura en Valle Chico, opciones adicionales para su desarrollo económico. Gracias, candidato. Uno, la falta de apoyos a los pescadores que ha sido mucho, mucho, muy importante, las restricciones que se han visto sometidos, las normas que de una u otra manera se han tomado y las reglas que se han normado a nivel federal sin considerar a los pescadores es algo que ha afectado demasiado a toda la población. Que se diese esa oportunidad de empezar a utilizar la pesca deportiva y que se liberara la totuaba para la pesca deportiva y poder desarrollar económicamente a San Felipe en todos los sentidos, así como el impulso a la acuacultura que es importantísimo, que lo tenemos que atender para sumar a aquellos empleados, a aquellos trabajadores y pescadores reales que estuvieron haciéndolo y que ahorita no reciben ningún beneficio. Hay mucha inconformidad en los habitantes de San Felipe, no solamente nomás por la pesca, sino porque no hay en ningún momento ni la seguridad de salud, no hay empleo, pero sí como candidato independiente y hay diputado, tenemos que hacer una gestoría para que San Felipe sea realmente un puerto turístico. Se debe gestionar el recurso para hacer el estudio poblacional de la totuaba, para poderlo bajar de la 0.59 para poder regularizarla, es lo primero que se tiene que hacer, para después ponérselos mediante cuota y hacerlo sustentable, para que los pescadores, verdaderos pescadores, sean los que lo gocen. Dos, debemos de promover que continúe el proyecto de puerto de cabotaje para San Felipe, pero siempre y cuando también se requiera vía con tren para poder hacer Mexicali la puerta internacional más grande que haya en el Estado, que conecte lo que es el centro del país con Estados Unidos. Otra vez volvemos a lo mismo, es voluntad política, necesitamos que los gobernantes entiendan que la gente por las regiones le está pidiendo era gestión, le pedíamos empleo, no le está pidiendo dinero. Los pescadores de San Felipe es prácticamente su único ingreso, vaya, y se les ha disminuido su forma de trabajar ahí, pero llegando al Congreso vamos a gestionar las maneras de bajar los apoyos económicos, que son más que nada los que ellos necesitan para salir adelante, necesitamos promover más a nuestro centro turístico que está aquí, en lo que es la capital de Baja California. Debemos de considerar todos los puntos importantes que perjudica esta problemática en cuestión de los permisos de pesca, debemos sentarnos a la mesa y platicar con cada uno de ellos para saber cuál es la problemática. Porque están involucradas todas las familias de San Felipe, de una forma u otra hay una persona que depende de la pesca en esas familias. Es importante realmente que nosotros como legisladores llevemos a cabo esas peticiones que tienen ellos, que nos están haciendo, ocupan esos permisos, que realmente volteemos a verlos y a resolver la situación que ellos están viviendo. Esas personas tenemos que ocuparlos en algo, por lo pronto mientras podamos llegar a legislar estos permisos para que ellos continúen con su trabajo de toda la vida. Los candidatos para finalizar su participación en el foro de la crónica se tomaron la foto y salieron a las calles con sus respectivas porras. Con información de Oscar Molina e imágenes de Hilario Partida para lacrónica.com. Chau. Tu deus, tu deus. CC por Antarctica Films Argentina